Entre dos iguales ¡Combatir! 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 ¡Buen golfe Cartaginés! ¡Mirá que no me quedéis bien los cartaginenses! ¡Combatir! ¡Empieza a susreír! ¡Combatir! 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 ¡Buen golfe Pitano! ¡Buen golfe Pitano! ¡Ah! ¡Vais a apoyarte el circo! Es el momento de que aposteis vuestras monedas, ¡que suenen! ¡Fuerte! ¡Fuerte para Cartagena! ¡Fuerte! ¡A ver! ¡Tiene los bastiones! ¡Vengo de Facción Roja!